qué tal saludos aquí estamos trabajando en la manzana y aquí vamos a preguntar unos camaradas a ver qué tal la manzana está buenísimo a la manzana en la variedad llana gold y aquí estamos con un camarada a ver qué tal camarada que cómo andan bien trabajando y este cuantos cajas llevas ahorita 888 no eso es todo eso es todo y este y qué hora entramos a las 7 a las 7 las 7 y medio no casi las 8 porque las 7 45 no si las casi las 8 no pues llevamos casi ya ahorita ya van a ser las dos pues llevamos casi cinco horas trabajando y ya pues ya ocho caja pues ya llevas ganando algo un pasadito está bien bonita la manzana variedad llana gold mira o al tractorista y este si eso es todo eso es todo puro hidalgo y este y puedes decir por qué la manzana es se cuida mucho porque a veces preguntan por qué no se puede piscar más recio pero la manzana es la manzana que se cuida más se brucia no vendarla se brucia para que este manzana llegue a las marquetas tiene que ser este se tiene que cortar con mucho cuidado porque de aquí lo piscamos y luego lo llevan a cargar en el troque después lo llevan a la bodega para para empacarlo pues ahí ya se escoge lo más bonito que se pueden para que vaya en la marqueta para que llegue sin ser lastimado para que dure la fruta eso es todo eso es todo camarada de de monterrey también el gato no entonces tú eres de qué parte hidalgo hidalgo de algo 100% hidalgo casi mayoría de los que andan aquí andan este son de hidalgo a pura hidalgo y aquí donde viven estás pagando renta o no 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 paga nada de renta ni transporte nada eso es todo está bien buena la manzana la variedad llana gold pura calidad eso es todo ya llenaste la caja ya eso es todo no está bien está bien con que era se baja porque cuando el trator lo mueve se baja eso es todo échele échele gana pues y este ánimo y manda saludo a tu gente a tu raza ahí a la familia varillo familia varillo no pues está bien échale ganas y vamos a seguir trabajando ahorita es temprano todavía vamos a salir como las seis por ahí si caen otras tres cajitas más no si va a caer tiene que caer unos cuatro o cinco por ahí ánimo pues voy aquí con el otro camarada a ver saludos panza luís eso es todo eso es todo cuánto caja llevas ya ocho también no eso es todo ánimo ánimo échele ganas ánimo ánimo pues aquí andamos con otro camarada el camarada toño ahí está hasta arriba del árbol trabajando en la montamos en la manzana llana gol la manzana que más rinde también y tiene bastante que tal camarada como andas ya andas cansado apenas va calentando el así las dos de la tarde y este ya sacamos un corte este el segundo corte que llevamos y este está bien largo el el surco y a ver qué tal échate agua échate agua para que agarres power sí porque si no pues y este cuánto cuánto caja llevas tú o 20 entre los dos 20 cajas y cuánto más piensas hacer para que sea 30 va y cuando está pagando la caja aquí 18 18 dólar y este y una pregunta aquí estás pagando renta o no 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 pago renta o no estás pagando nada o sea los 18 pero también descuentan el cheque o sea viene saliendo como unos hay que pagar taxa si se paga en estados unidos nada es gratis tienes que pagar taxa tienes que pagar este impuestos todo y este pues aquí andamos trabajando la manzana está buenísimo buenísimo la variedad llana gold y luego después de esta manzana que cuál sigue la red delicia también eso rinde va está bien está más bajito los árboles si está más bajito y esto pues igual está bajito pero este año si se dio muy bueno estas manzanas es la que rinde también está tiene sus tamaños también aquí vamos con los compas que van al lado ahí van los contratados también toda la gente de veracruz que anda trabajando y esto los de veracruz hidalgos todo méxico verdad claro que sí y antes de las chopas y antes de aquí en te quedas aquí todo el año o trabajabas en otro trabajo aquí me quedo todo el año pero antes si tienes que podarlo todo y este antes trabajabas en la fresa o no he trabajado en la fresa también en la blueberry también en la blueberry no eso es todo eso es todo hay que andar en lo que salga en lo que salga no este camarada es una máquina para trabajar a ver enséñale enséñale cómo la manzana se cuida mucho tiene que llegar bien bonito a la bodega de ahí se empaca para que vaya a la marqueta bien limpio la manzana siempre se cuida tiene que cuidar bastante verdad no pues eso es todo eso es todo ánimo y este pues un saludo a tu familia a tu raza por allá en hidalgo en veracruz no hay veracruz veracruz los otros camaradas son de hidalgos mira está buenísimo la manzana romanta saludo a tu concepción la cámara está por allá saludos para veracruz saludos igual para veracruz para la familia mendoza pacheco pacheco saludo para la familia pacheco toda la familia sánchez que está trabajando algunos que no son de mi familia pero son sánchez también son sánchez y ya viene siendo tu familia también mira no así vas como máquina tú échale échale pues échale gana pues voy a trabajar otro rato porque si no pues me vas a ganar y pues ya me ganaste creo creo que como ponía dos cajitas la peña no pues con esto que ando aquí pues ya me ganaste pues está bien como quiera pues échale gana y a ver ánimo va saludos para para allá en florida para las razas que andan en la fresa también para los que ya están poniendo plástico no extrañas a la fresa toño si lo extrañas a ver si vas de paseo un un tiempo en siempre vamos a ir a la florida hasta allá está la salida pero ya viene también el tope por allá aquí trabajamos en el rancho Rod Steffen Rod Steffen está bien bueno pues échale gana pues échale gana y este al rato a ver que sale también por ahí que tal ahí andan está bien buena la manzana va está bien bueno échale ganas échale ganas ahora es tiempo de hacer dinero ahora es tiempo de hacer dinero nos queda como tres semanas de la manzana eso es eso es te gusta piscar la manzana más o menos un poquito si va ustedes vienen contratados verdad vienen contratados no eso es todo eso es todo para cuando se van para México acabando nomás eso es todo y luego regresan otra vez a la naranja ya es más duro más cansado y aquí es más liviano solo que la manzana se cuida más aquí nomás no es como en la naranja no más cuidado si se cuida mucho la manzana aquí y este que parte de que parte de México eres Veracruz Veracruz también es tu paisano del Toño de Alamo de Alamo Veracruz no pues eso es todo eso es todo pues manda un saludo ahí para la para todo Alamo Veracruz eso es todo eso es todo y otro tu camarada aquí tu parma que tal pues ahí andan eso es todo echarle ganas echarle ganas echarle ganas hasta que el cuerpo se canse ándale eso sí mira no pues está bien está bien pero no está buena la manzana cuándo qué caja ya llevan entre los dos 17 17 ya no pues eso es todo van a ser otro como unos 10 más ojalá si van a ser si está buena está bien buena las líneas echarle ganas porque ya acabando esto pues ya viene la delicia también ya casi puro puro buenos ahora viene la Roma las otras que están ahí también ya viene también eso está bien bueno también es la que rinde irá también de Veracruz sí Veracruz eso es todo Veracruz eso es eso es pues échale ganas pues ánimo y saludo ahí para saludo Salomo Veracruz dale pues eso es todo pues ahí ya vieron cómo está la manzana aquí en Michigan es el estado de Michigan tiene bastante bastante manzana esta es la Aira la Aira Red y también se va a pescar a esto casi el último y este pues ahí vamos a estar grabando también como ya vieron los amigos contratados locales todo estamos aquí trabajando en Michigan y pues este pues ahí le mandamos un saludo ahí a todos los amigos suscriptores a los que nos siguen en nuestra página de Facebook y este pues ahí un saludo y muchísimas gracias buen día gracias gracias gracias